Música Bebe no tengas miedo, quítate la ropa, se lo vas o por más, siempre se ame la boca Vamos a disfrutar de este momento Llevo varios días buscándote, extrañándote, pensando que Cuando volverás a ser mía, en tu cama con quien dormías Sabes que siempre serás mía, solo mía, hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía, hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sigo pensándote, imaginándome, que estás tocándome y provocándote Hay secretos en mi habitación, loco por volver a verte Y recordarte, como te hago subir al cielo, tu cuerpo es una sombra y agarrado de tu pelo Tus gemidos, tus siluetas y aparecen en mis sueños Yo diría que entre tantos soy tu dueño No te esfuerces con soñarlo, que fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía, solo mía, hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Sabes que siempre serás mía, solo mía, hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Los recuerdos en tu cuarto te dejando dormir tranquila Tanto en los momentos yo sé que no los olvidas Sé que duermes con mi camisa en tu piel Si se le ve el olor, búscame otra vez Si me preguntan por ti no sé qué decirles Pues lo que conocí de ti es confundible Sabes la verdad, no te quiero ofender Como lo haces vuelvo a perder Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Dime a ver, no te esfuerces con soñarlo Si hay fuego hay que apagarlo No entiendo por qué extrañarlo Sabes que siempre serás mía, solo mía, hay secretos en tu habitación Baby, ¿quién diría que me enamoraría de ti? Solo que siempre serás mía, solo mía Baby, ¿quién te esfuerces con soñarlo? Así que siempre serás mía, solo mía, solo mía